Hola amigos del whisky, vengo con una cata rápida y una cata rápida algo especial. Voy a probar estos whiskies de aquí. Tengo tres botellas de whisky producido en India, pero no es vuestro whisky indio tradicional, porque normalmente encontraréis un whisky indio tipo Paul John and Ruth, que ya son whiskies de más calidad. En este caso tenemos Bellwether Select Whisky, el Highbury Classic, el Neptune, que es un pure grain. Estos whiskies, como os digo, no os va a ser fácil de encontrar porque son en India, en países como Nigeria, a veces puedes encontrarlos en Estados Unidos y a mí me han llegado a través de Rusia. Voy a empezar por Neptune, que es un pure grain. Os explicaría muchas más cosas de estos whiskies, pero es que no he encontrado más información, o sea, es súper difícil saber de estos whiskies. A mí me llegaron porque escribo para Whisky Reviewer y me llegaron por casualidad, digámoslo así. Vamos a probarlos primero y entonces ya conseguiré más información y a lo mejor os lo pongo en el blog o algo. Tiene un cierre súper extraño, ¿eh? Curioso manera. No tengáis en cuenta los vasos. En esta casa hay muchos Glent Kets y o tienen marcas o están así. Pero eso quiere decir que se han usado. Así que son Glent Kets felices. Con el color no nos vamos a volver locos. O sea, claramente colorante. ¿Para qué meternos ahí? No ha parecido extremadamente alcohólico, que era lo primero que yo me esperaba de un whisky de otras características. Hay vainilla, limón, un whisky muy clásico. Toque el vacío pero ligero. Es súper dulce. Es como comerte un sugus con un toque de café. Es una cosa muy extraña. Está bueno. O sea, está bueno. Esto me parece que al cambio debe costar como unos 10 euros. O sea, que tampoco es muy caro. Es muy caramelo. Tiene un punto de melón. El café. Al final era muy largo. Pero tampoco lo esperaba. O sea, que tampoco ha sido una decepción en ese aspecto. No es un whisky que me tomaría así como en ocasiones especiales. Pero para un diario, para un mezclar... Oye, bien, ¿eh? Bien. Vamos a pasar a los blends. En este caso voy a seguir con Bellwether. Es una mezcla de single grain... Bueno, ponen pure grain. Bueno, a saber. Select important mature malt. Entiendo que para crearlos lo que hacen es importar whisky a Escocia. Y algunos los producen ahí y otros los mezclan. Está embotellado por Hartford Eastern Holdings en USA. Y está hecho para exportar. Curioso, porque te dice lo que tiene. Agua desmineralizada, espirituoso de grano neutral y espirituoso escocés de malta. Colorante 150. Eso es súper bueno. A ver si lo podéis ver. Bueno, aquí lo pone. Me parece súper curioso y una buena manera de hacerlo. Ahora, abrir estas botellas. Que Dios mío. Es que de verdad, el formato de abrir... Lo digo, la cata rápida se va a convertir en cata larga. Bueno, estoy pidiendo tranquilo. Es como las botellas de aceite. Canal de YouTube. Lo voy a hacer el siguiente. Que sea Emma intentando abrir botellas de whisky. Mother of God. Este es mucho más alcohólico. Da la sensación que el pure grain sí que se lo han trabajado un poco más. Y que hay que mezclar el espirituoso a tope. Para hacer whisky barato. Sí. He probado cosas peores. Entonces, tampoco voy a ser muy dura, ¿no? Pero sí que mantiene este rollo así como más cafetoso. O sea, tiene la amargura del café. No en el buen sentido. Y es menos dulce que el anterior. Supongo que en verano con hielo es mucho más bebible. Pero si un whisky tienes que tomártelo con hielo... No me convence. El siguiente es Highbury Classic. Lo mismo lo produce Half-Eastern Holdings en Estados Unidos. Aunque realmente es un producto de India. Es una cosa súper extraña. Porque lo producen en India y lo embotellan para este holding americano. Y según explica la etiqueta, ya os digo, no hay mucha información en estos whiskys. Es una bebida clásica para la nueva generación enigmática y súper segura de sí misma. Habla de milenios o de generación Z. Este en teoría es en el nivel superior al blend anterior. Y lo mismo. Es una mezcla de whiskys de Malta. Lo de los impuestos rusos que me flipa. Creo que voy a guardar esto solo porque me hace gracia tener botellas con impuestos rusos. De un whisky indio embotellado para Estados Unidos. Esto me parece una locura. Bienvenidos a la globalización. Pul, 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 pul. Estoy pidiendo el tranquillo, eh. No nos vamos a meter con el color. Porque ya sabemos cómo va esto. Este me gusta más. Se nota herbáceo en nariz. Y sigue siendo bastante alcohólico para lo que yo buscaba o lo que me gusta a mí. Pero hay un punto cítrico, hay vainilla, caramelo, así como azúcar quemado. Es mucho más suave. Tiene un punto de pimienta. Y una ligera nota ahumada, así como en el fondo o por detrás. Muy suave, pero que le da como el puntillo. Ni tan mal. De nuevo, son whiskies baratos, pero he oído cosas peores. De los tres, me quedo con el Pure Grain, cuyos ingredientes es un Pure Grain me han timado. Pure Grain tiene espirituoso de malta. No escocés, pero tiene espirituoso de malta. Amigos, es el que más me ha gustado y no soy fan de los whiskies dulces. Pero creo que es el más equilibrado. Y esto es todo. Sláinte.